Te subes en los hierros que están a Oblique World, te subes. Pues subir arriba. Vale, tenemos un cañón anti-tanque, lo marco como tanque. Y sí. Vale, destruido. Ojo, ojo con la cabeza de puente. ¡Uy, hijoputa! ¡La granada, mierda! ¡Esos no son de humo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Oigo camión. Sí, sí, tú cura. ¡Oh, hostia, hostia, hostia! Cuidado, cuidado, aquí está jodido, ¿eh? Uf. No, están tirados en el suelo como cabrones, ¿eh? Juanma, ahí directo. Yo voy a flanquear un poco para poner Opus por aquí. Que hay una llanura de cojones ahí. Veo gente, veo gente, veo gente. Ahí, ahí, Juanma. Muerto. No puedo ponerlo. Tengo aquí gente, estoy eliminando Peña, necesito apoyo. ¿Apollo? ¿Dónde está Pollo? Nos tiran, nos tiran artillería. ¡Garry, Gary, Gary! ¡Es mi cuerpo, es mi cuerpo! Acaban de salir, me he cargado tres. Y estamos capturando, mantener. Si no me engaño, creo que esos son Gary también. Tres son enemigos fuera de defensa. Vale, el punto es nuestro. Vamos a movernos... El disco de arriba, el disco de arriba del punto es... Hacia mi marca de movimiento. Tenito de enemigo. Y estamos ya entrando en herpeler bastante. Por aquí, por aquí. Camión de tropas, marca vehículo ligero. Ya está marcado, ya he avisado. Vale, marca Easy de ligero. Hay tropa... Con cinco o seis tíos en el camión, ¿eh? Cinco tíos del camión de tropas, eh. Vale, ya he avisado, ya he avisado. No veo a ninguno, ¿eh, Juanma? Hostia, tú sí. Pío en rojo, pío en rojo, ¿eh? Al loro cuando salgáis. ¿Un animalito? Sería un nazi. Vemos gente aquí, ¿eh? Necesito ayuda. ¿Están mosquitos? No sé cómo va a ser la cosa. Para mí es un bicho. Ah, pues que el antitanque vaya por él. Que el antitanque vaya por él. Ah, sí, está bloqueado. Sí, se ha quedado bloqueado. Otro fuera. Me disparan, me disparan, me disparan. Me pongo un garrillo, un garrillo, un garrillo. Y marca exacta de Garrison. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Eh, camión, camión! ¡Juamos al camión! Sí, yo estoy comillada aquí. ¡Venga la puta de ataque! Buena. Muerto, muerto, muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está matado? No, no, está muerto. Espérate, que te pongo el opino en un sitio más seguro. Creo. Tengo una nueva marca, porque como ya empezamos a tomar, tratar de ponerlo en dirección a la... Por aquí he tenido gente eliminado. ¡Eh, MG, MG! ¡Agacha el culo! ¡No! No te he visto morir. No te puedo levantar. Tengo un tanque al lado mío, ¿eh? Tengo un tanque al lado mío. Necesito apoyo. El puto tanque es mi puta cara, tío. Se ha metido en el bosque. El tanque está muy cerca de Lopi. Lo vi, sí, está cerca. Me dispara un rifle. No sé dónde cojones está. Vale, muerto. Me vuelven a disparar. A ver si los localizáis. Villar, tiene que estar cerca tuya, ¿eh? Vale, lo he matado, lo he matado a ese, lo he matado. Es que estamos rodeaditos. ¿Están Lopi activo todavía? ¿Están Lopi activo todavía? Veo un pavo por ahí. ¡Ah, es que veo un Garry! ¡Veo un Garry! Pues hay un Garry ahí, ¿eh? Hay que quitarlo. Le meto un cebollazo. Vale. Villar, ¿cómo mierda has fallado eso, cabrón? Es que tengo una aquí al lado, que no he podido juntar bien. Hay que quitar ese Garry, urgente. La granada no quita en el Garry. Desde la derecha, ni idea. Vale, Garry fuera. Garry ahí sí marca afuera. Opión rojo, opión rojo. Vale. Hemos quitado Garry de defensa. No, pero a mí me están zumbando desde arriba. Me he tirado al punto, venga. Entrando al punto a conquistar. Caes municiones encima tuya, arujo. No, no es un airjet. No, es un airjet de suministros. Ah, municiones, municiones. Suministros de... Sí. Llega un tanque, Joma. O Villar, quien sea. Vale. Vale. Estoy al loro. Tanque en punto. Marca Easy. Un impacto. Un impacto, venga. Entrando al segundo. Tanque, tanque. Tanque. Me viene tanque al sector C3, eh. La puñalado, ¿en serio? Muy bien, me revives y me apuñalas. Consejo de guerra. Hostia, que esto es su HQ, Villar. Cuidado que cae un bombardeo, eh. Lo digo por si alguien se siente ofendido. Porque posiblemente muera Juanma y los dos que están llegando al bombardeo. Iki, te lo vas a comer de boca. Mira que queda nada para el último. Puntos. Que esto ya es nuestro. La partida donde no hemos hecho un cagao, señores. Un Luch, Luch. Vale, ya no existe. Creo que no existe. Bueno, esto ya está... Vamos, estamos dos dentro. Pues nada, ir sacando la cerveza, el Playboy. La Super Pop. Sacar unas anchovillas. No, 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 no. Ha, 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 ha.